Las noticias nos confirmaban que las aguas entre Angelina y Brad estaban calmándose, por fin. Pero parece que ese refrán que dice la alegría dura poco en casa del pobre también es aplicable para los ricos, porque ahora resulta que Maddox, el primer hijo adoptado de Jolie, le ha declarado la guerra a su padre. Bienvenidos de nuevo, curiosos, yo soy Mar y estoy de vuelta para contarte qué ha sucedido entre el adolescente de 18 años y el actor de Once Upon a Time in Hollywood. Comenzaré por contarte lo más actual. Maddox Jolie-Pitt ya está en Corea del Sur, donde acudirá a la Universidad de Seúl para estudiar bioingeniería. No suena fácil, ¿a que no? Pues ahora imagina hacer esa carrera pero en coreano. Increíble, este chico debe tener un cociente intelectual superior a la media, echando por lo bajo. Angelina fue la encargada de ir a despedir a su primer hijo adoptivo al aeropuerto, donde pudimos observar que estaba visiblemente afectada por la marcha de su pequeñín, que ya no es tan pequeñín porque tiene 18 años. Los que pudieron ser testigos del momento aseguran que Angie reconoció que estaba tratando con todas sus fuerzas de no llorar, pero que se le hacía muy complicado dejar ir a quien la convirtió en madre por primera vez en el año 2002. El camboyano ha querido poner tierra de por medio entre su familia y él porque las cosas no están precisamente bien en casa, y es que Brad, quien se separó de Angie hace ya tres años, insiste en tener una relación con él y Maddox está negado. ¿Por qué? Te preguntarás. Todo se remonta al año 2016, ahí fue donde estalló la bomba. Si bien Brad ha sido el único padre que Maddox ha conocido, el actor lo adoptó oficialmente en el año 2006, cuando empezó a salir con la actriz de Maléfica, el camboyano está mucho más unido a su madre que a él, a quien dice ni siquiera considerar su progenitor. No cabe duda de que estas palabras tienen que haber herido profundamente a Pete, pero al parecer Maddox tendría sus razones para querer sacar a su padre de su vida, y además ha arrastrado a otro de sus hermanos también adoptado con él y con sus ideas. Hablo de Pax Tienjoli Pete, a quien Angelina y Brad adoptaron en el año 2007 cuando tenía 4 añitos y hoy ya es todo un hombrecito de 15. El vietnamita, junto a su hermano camboyano, decidió el año pasado que no iría a celebrar las vacaciones de Navidad con su padre. Los que sí acudieron fueron Zahara, Silo y los gemelos Nox y Vivian. Los regalos que su padre les tenía preparados se quedaron allí esperando por ellos, por muy triste que parezca, porque ambos sienten un gran resentimiento contra Brad. Aunque supongo que el hecho de que sean ya unos adolescentes que estén queriendo hacer su propia vida y prefieran pasar el rato con sus amigos en vez de con su familia también tienen mucho que ver. Todos hemos experimentado esa sensación. Ahora Maddox y Pax invierten mucho menos tiempo en sus hermanos pequeños y en sus padres, y aunque la situación es estresante y lamentable para Angelina, es ley de vida. No cabe duda de que el hecho de que Maddox no quiera ver a su padre ha influido muchísimo en la elección de su universidad. Nada más y nada menos que hasta Corea del Sur ha decidido marcharse con tal de poner tierra de por medio. Y es que el camboyano no perdona. La pelea dentro del avión privado en el que viajaba la familia en el año 2006, cuando iban a Los Ángeles desde Francia, ha sido la razón de la ruptura de la relación padre-hijo. Los rumores del momento apuntaban a que el actor golpeó a Maddox de 15 años en aquel entonces por meterse en medio de una discusión que Brad había iniciado con Angelina y en la que el chico trató de defender a su madre. Los testigos aseguraron que Pete estaba borracho y tenía ganas de pelea, así que cuando Maddox decidió interceder, las cosas se intensificaron más de lo debido. Pete no quiso hacer declaraciones al respecto, pero su familia sí salió a defenderlo y dijo que en ningún momento hubo abuso físico, que nadie resultó dañado, que Pete no golpeó a su hijo en la cara como aseguraban los testigos, que solo fue un pequeño empujón porque la pelea se salió de control. No sabemos quién dice la verdad, si los que estuvieron presentes durante el penoso momento o los allegados a Brad, pero lo que sí es cierto es que tanto el FBI como el departamento de menores de Los Ángeles se involucraron en el asunto, investigaron al actor y finalmente lo absolvieron de todos los cargos de violencia. No importa lo que haya dictado la ley, Maddox no se ve a sí mismo como el hijo de Brad Pitt y ha jurado únicamente guardarle lealtad a su madre Angie. ¿Cómo ves tú esta situación curioso? ¿Crees que Maddox tiene razón en haberle cerrado las puertas de su corazón a Brad o que está actuando como un chico malcriado? Aquí tienes tres de nuestros mejores vídeos para que los veas a continuación. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Yo soy Mar y recuerda que vuelvo con nuevo contenido el lunes a las 9 de la noche hora española aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Chao!